Este domingo, 5 de septiembre, una tormenta con potencial ciclónico se desplazará sobre la península de Yucatán, afectando el sureste de México. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó en un comunicado que este sistema interactuará con la onda tropical número 27, que se aproxima al país desde el mar Caribe. Los dos sistemas dejarán fuertes lluvias en al menos siete estados del país. El domingo, los mayores acumulados se esperan en Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde los registros irán de 75.1 a 150 milímetros. Además, se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas, Cabeza, Yucatán y Quintana Roo, de 50.1 a 75 milímetros. En todas estas unidades, las condiciones serán favorables para el granizo y las tormentas eléctricas.